La Feria Empresarial y Cultural se llevará a cabo la próxima semana en la Feria del Productor Generaleño. La actividad es organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con colaboración del Fondo para el Cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la entrada es gratuita. La feria se realiza con el fin de exhibir los productos y ampliar el mercado, que se realicen encadenamientos productivos. Los sectores a los que se enfoca son turismo, agroindustria y tecnologías de información y comunicación. Serán unos 90 emprendedores los participantes. Es un espacio que se está abriendo a las pequeñas y medianas empresas de la región para que puedan tener un lugar donde exhibir y promocionar sus productos. Lo que queremos es dar a conocer a la población que aquí hay iniciativas, hay emprendedurismo, hay muchas ganas de desarrollar negocios, hay muchas personas que llevan muchos años trabajando en su negocio y queremos que se den a conocer más estos esfuerzos y que puedan también ampliar su mercado. Dentro de la feria también se estableció un espacio de rueda de negocios, eso es un espacio muy importante para tratar de propiciar lo que son encadenamientos productivos. Básicamente la feria se enfoca en tres sectores que se quieren potencializar más, lo que es agroindustria, turismo y tecnologías de información y comunicación. También se hará una rueda de negocios con el fin de generar encadenamientos productivos. La rueda de negocios va a estar enfocada principalmente en lo que es, por ejemplo, para agroindustria, poder ubicar durante un espacio de tiempo, 20 minutos normalmente lo que se destina, durante esos 20 minutos el empresario, la pyme, puede exponerle su producto a una empresa grande, donde en este caso nos vamos a enfocar en lo que son canales de comercialización como los supermercados. Vamos a contactar tanto supermercados locales, regionales como nacionales, con la idea de que estos productores de la zona puedan exponer su producto, tener un primer acercamiento y a partir de eso poder ojalá incursionar en estos nuevos mercados y aumentar pues sus ventas. Lo que es turismo, pues la idea es poder contactar también los empresarios de la zona con turoperadores regionales y nacionales que también puedan estar vendiendo más sus paquetes. Igualmente habrán proyectos de jóvenes de colegios técnicos profesionales de la zona sur, donde se lleva a cabo el programa Conozca de Empresa, que impulsa el emprendedurismo en los jóvenes. Entonces se han seleccionado 22 emprendedores de estos colegios para que también promocionen sus proyectos. La idea es como sembrarles esa semillita, ¿verdad?, a estos muchachos para que en un futuro se visualicen como emprendedores reales, ¿verdad?, incluso es un espacio donde si ellos lo desean, pues pueden aprovechar para también hacer contactos, vender sus productos. Entonces dentro de estos 90 espacios de stand, pues vamos a tener estos 22 emprendedores, ¿verdad?, también. Aunque la actividad la coordina el MEIC, también hay apoyo de una serie de instituciones más.